Vamos a iniciar con algo que realmente nos debemos. A veces dicen que los homenajes no se le hacen a los vivos, a los presentes, pero eso es una estupidez en algunas ocasiones. Yo quiero darle la palabra a Claudio Casparrino para que se refiera a la labor de un compañero que está desde el principio en Carta Abierta y que ha sido el cronista de Carta Abierta, que es el compañero acá presente. El Rafa Calviño está combinado a subir esto, este homenaje que todos le vamos a hacer porque, como decía Aurelio recién, desde el primer día y de una manera silenciosa, de una manera sistemática, sin histrionismos, él está registrando todos los debates con un respeto verdaderamente enorme y acaba de editar, y lo deben haber recibido todos, un excelente video sobre los primeros tiempos de Carta Abierta, una selección que muestra la profundidad de su trabajo. Y le avisamos al Rafa que lo vamos a filmar, filmando y trabajando, porque su labor es imprescindible para que esto que nosotros acá hacemos todos los sábados, cada 15 días se convierta verdaderamente en un hecho social, más allá incluso de la Biblioteca Nacional. Así que Rafa, gracias.